Yo en tercero de carrera teníamos que era muy obligatorio, decidí irme a Estados Unidos y la verdad es que la experiencia me encantó y que es lo que me gustaba, pues estar en contacto con gente de otras culturas, conocer gente, conocer distintos lugares. Yo soy Rebeca Arroz, vengo de Barañaim, Pamplona, y actualmente estoy viviendo en Ciudad de México. Llevo tres meses en la oficina económica y comercial de la embajada de España, no tengo ni idea de dónde estaré el año que viene. Estoy en el área de tecnología, entonces principalmente los clientes que llevo son empresas de software, las empresas nos contactan porque quieren entrar al mercado mexicano y depende de sus necesidades, vemos qué tipo de servicios les ofrecemos. Normalmente ayudamos a buscar socios en México. Al medio o largo plazo sí que me gustaría volver a España y sobre todo a Pamplona. De México a mí me encanta la cultura, son súper amables, súper hospitalarios, obviamente los mil sitios que hay para visitar, todo lo que he visto es precioso, y la gastronomía también. Salir a tomar unos pinches de la taceta y sobre todo lo que me voy a echar de menos es transformar. Next, nos conecta. Next, nos conecta.